Tal cual prometíamos, ya estamos en compañía de quienes desde Cruz Alta nos visitan hoy en los estudios centrales de Cadena Sudeste aquí en 25 de mayo 464 en la ciudad de Marcos Juárez. Rubén Alberto es quien está aquí a mi derecha. Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo ando? Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por darnos este lugar. Y también los saludamos a Oscar Amato. Buen día. ¿Qué tal, Oscar? A ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias y bienvenido. Muchas gracias. A ver si están bien calificados. ¿Su problema es el resabio de aquello que sucediera en el mes de marzo? Cuéntenos cuál es el problema. El problema arranca el 10 de diciembre cuando asume el intendente. Ahí empieza. Ahí empieza. Por ejemplo, el señor intendente conmigo quiso hablar dos veces antes del 10 de diciembre. Pero yo siempre sostuve y le dije que yo tengo categoría 24 y era encargado en la otra administración. Yo le dije siempre que a partir del 10 de diciembre yo iba a trabajar para él por ética. Porque yo estaba trabajando con una administración. Yo no puedo empezar a colaborar con alguien que va a entrar después. Yo tenía que cumplir mi función. El señor intendente iba a mi casa. Después del 10 de diciembre me dijo que a mí me necesitaba, que era todo esto. Yo le di tres opciones. Le dije, mira Marco, porque teníamos una confianza. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Si yo a vos no te sirvo o no me quedé en mi puesto, tenés tres opciones. Yo me tomo un año sin goce de sueldo. Me mandás a mi casa por un año, como dice el estatuto, con goce de sueldo y después me indemnizaba o me declaré imprescindible y listo. O te firmo la renuncia ahora, le dije. No, no, yo te necesito. Yo quiero que vos trabajes a la par mía, que le dé una mano al encargado y yo le voy a poner. Así ocurrió. Yo seguí trabajando. Hasta que un día me llama y me dice, mira Oscar, yo prefiero que vos no andes en la calle porque tengo a la gente de atrás que me acompaña, que quieren que vos no trabajes, que vos esto. Y así empezó. Así empezó todo. Bueno, llegado el mes de febrero, como veíamos que el otro sindicato no hacía nada y no había aumento de sueldo, a pesar de que él cuando entra el 10 de diciembre lo primero que hace es aumentarse el sueldo, el 33%. Eso es lo que hizo el 10 de diciembre, el primer decreto que firma él es el 33% de aumento para él. Para él y para la gente, la planta política. Sí. Bueno, hicimos un reclamo, el otro sindicato no hacía reclamo de nada, no hacía nada, entonces optamos por qué, por renunciar el 80% del... ¿Cuál era el otro sindicato? El sudeste y zona de Montemais. Bien. Renuncia el 80% de los afiliados que tenía, renuncian. Nos vamos a Belville, hablamos con el señor Romero en ese momento, para ver si nos afiamos, bueno, hicimos todo, separamos todo, mandamos las notas, mandamos todo, presentamos a la municipalidad. La municipalidad no nos quiere reconocer, ¿por qué no nos reconoce? Porque no tiene jurisdicción. Vamos a Buenos Aires. En Buenos Aires no nos dicen realmente que el sindicato de Belville no tiene jurisdicción, porque no está, dice el estatuto social de ellos, dice, Belville y zona, nada más. Departamento de Unión. Bueno, pero a su vez en el Ministerio de Trabajo nos dan una resolución del Ministerio de Trabajo, la resolución del 800 del 09, donde dice, la directora de asociaciones sindicales dice que el sindicato del sudeste de Montemais no tiene jurisdicción en Cruz Alta tampoco. Entonces nosotros hicimos una nota pidiendo los mismos derechos, que no haya discriminación. Porque si vos tenés a uno que no tiene jurisdicción, podés tener otro que no tiene jurisdicción. No, nosotros no. ¿Y entonces? Empezaron los problemas hasta que, bueno, yo me tomo unas vacaciones y me entero el viernes 2, que a las 10 de la mañana el señor intendente empezó a llamar a los empleados jornalizados para decirle que tenía que hacer un trámite administrativo y se tenían que ir todos a la casa. Que el miércoles lo llamaba. Porque decía que la otra administración no le hacía los descuentos porque no habían hecho una cosa o no he hecho la otra. Me parece que si vos te hacen el descuento y vos tenés la mutual es porque estás en blanco, no estás en negro. Pero me parece que es muy difícil una deportición oficial que tenga personas en negro y con recibo sueldo. Bueno, ahí, ¿qué hicimos? Vamos a hacer una asamblea a la plaza. Fuimos a la plaza. Tiramos bombas. Lo vamos a hacer, tiramos bombas, la verdad. Tiramos bombas. ¿Y qué pasó? Sale el secretario de gobierno, que es el hermano del intendente. Un muchacho estaba con el mortero para tirar una bomba, le pegó una pata al mortero, la bomba no salió. Bueno, seguimos así. Terminan haciendo una denuncia penal. La denuncia penal consiste en qué? En que yo golpeo el auto, dice que yo le pego piñas al auto. Y los testigos que ponen son una empleada del campo, que la puso a trabajar en la municipalidad, la empleada del campo de él pone testigo, pone testigo a la madre de la abogada de la municipalidad, que es empleada de registro civil, y pone testigo al secretario privado del intendente. O sea, Oscar, en tu caso particular estás denunciado. Estoy denunciado, denuncia penal tengo. ¿Y cuál es tu situación, Rubén? Mi situación es la misma. Acá yo sostengo que hay una persecución laboral, una persecución política, y una persecución por querer armar un gremio para poder defender los derechos de nuestros compañeros. Ustedes quisieron armar un gremio. Exactamente, estamos, estamos, ahí tenemos la resolución de la señora doctora Elena. Ayer nos mandó una resolución la directora de asociaciones sindicales. Sí, la señora doctora Elena Otavola de Buenos Aires. Y ahí empezó todo. Yo siempre hablé con él, y le dije, mira Marco, a mí condicionarme por mi trabajo, y no por mis ideas políticas. Porque yo, mientras vaya, mi trabajo cumpla, de afuera, de la puerta de mi trabajo, yo mi idea puedo hacer lo que quiera, para eso estamos en democracia. No me puede cuestionar, porque si soy peronista, radical, de lo que sea. Bueno, yo se lo dije. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Me llamó cuando van sacando los jornalizados, en los cuales uno estaba mi sobrino, yo soy jornalizado también. Y mi hermano, cuando van sacando los jornalizados, que llegan llorando al coronado, le digo, mira, acá uno echa todo, uno no echa nadie. Es así, es la realidad. ¿Por qué? Si hasta hacía que se fuera de la otra intendencia, estábamos trabajando, hacía todo. Mi hermano hace ocho años que estaba jornalizado. Nos podían aguantar, y ellos no nos podían tener. Nos fuimos a la plaza. Y ahí nos marcaron, porque uno siempre fue el que fue al frente, habló, y ahí nos hicieron cargo. También me denunciaron. También me denunciaron, porque ellos fueron a denunciarme, porque se creían que uno tenía antecedentes penales. Que si uno tenía antecedentes penales, hoy estaríamos detenidos. No estaríamos en la calle, estaríamos detenidos. Gracias a Dios, nunca tuve un antecedente penal. Y me denuncié, tuve que esperar, viste. Ellos me hicieron delincuentes a mí. Ellos me hicieron delincuentes a mí y a pintarme los dedos. Bueno, ahí dejemos. Cuando un día me llaman, tengo grabaciones, tengo pruebas, tengo pruebas que yo he hablado con el intendente, me llaman un día a las 3 de la tarde, está durmiendo en la siesta yo, un jueves. Me dice, vení, Rubén, dice, porque para vos hay cárcel, esto no lo puedo parar, yo te quiero dar una mano. No quiero, dice, que sea esto para vos. Me voy a la municipalidad. Llego allá, me dice, me invita a Colmate, me dice, mirá Rubén, dice, acá es fácil, tenés que irte. Tenés que irte, yo vuelvo todo para atrás, tenés que irte, yo te voy a dar 4 sueldos, te voy a dar 4 aguinaldos, te voy a dar 4 vacaciones, te voy a dar plata extra, y vos me tenés que hacer ladrillos para mí. Pero afuera de la municipalidad, tenés que firmar la renuncia, vos y tus hermanos, los traía Alberto. Digo, Marco, pero porque sí, pero vos, Marco, no sos así. Sí, era vecino mío en ese entonces. Digo, Marco, no sos así, nos criamos juntos. No, no, Rubén. Bueno, te digo la verdad, dice, me están presionando, me están presionando, ustedes se tienen que ir, él ahí no me dijo que yo estaba marcado muy con un partido, sino el que me echó el otro día. El mano derecha de él dijo que nos están echando y nos están persiguiendo por ser del partido peronista. Por eso nos están persiguiendo. O sea, ¿cuál es la situación de ambos en este momento, Oscar? ¿Despedido? A mí me despidieron el 6 de septiembre. A mí me despidieron el 5 de octubre. Pero tengo la denuncia penal, se comprobó de acuerdo a lo que miraron, le hicieron una vista al auto, no nunca estuvo rayado ni bollado nada, quiere decir que yo nunca le pegué. Simplemente me echan porque dice que yo lo insulté. Y que yo con la categoría que tengo, jerárquico, yo no podría haber hecho eso. Entonces me están echando por eso, no me están echando por ninguna otra cosa, a pesar que me buscaron a ver si yo coimeaba, si me iba y compraba cosas para mí. Me hicieron un análisis completo. No encontraron nada. No tengo antecedentes. Los antecedentes únicos que tengo son por culpa de ellos. A mí también me quiso coimear el intendente. El intendente me ofreció por cuatro años un sueldo de 5 mil pesos por mes. Y yo le dije, ¿quién lo paga esto? Te lo pago yo en mi bolsillo, dice. Te lo pago yo en mi bolsillo o mis colaboradores. ¿Con qué condición? Que yo tenía que renunciar. Pero les digo, ¿por qué no me aceptaste la renuncia el 10 de diciembre cuando yo te la presenté? No ahora. Porque te usaron para que enseñes el trabajo. Me usaron para que yo les enseñe, yo vean cómo yo trabajaba, mi forma de trabajo y todo, para eso me usaron. Y después, yo tenía que ponerme la camiseta de ellos y decir todo que sí. Pero como yo había sido encargado de todos estos muchachos, yo tuve que ir a defenderlos porque yo no puedo mirarlo a la cara. Al otro día, si yo arreglaba con él, ¿para qué los eche? Aparte, ellos pueden decir lo que quieran hacer con nosotros. Somos ahí en el Corralón, 40 empleados en el Corralón y parte de cosas, un 90% del empleo municipal y tiene muy buena amistad con él. Aparte, muy buena persona. Muy buena persona, muy compañero, como encargado. No es porque esté acá él. No es porque esté acá, pero muy buena persona. Por eso, hoy están todos dolidos también y quieren salir a defenderlo. Y nosotros, aparte de todo eso, siempre fuimos a pedir aumento. Yo quisiera que vos veas, quisiera que vos veas, él se aumentó el sueldo apenas en todo el 33%. ¿Se aumenta el sueldo tu voto? Fíjate lo que es mi básico, 1.274 pesos por mes. Mirá lo que cobré el mes, 2.771 pesos, 1.300 pesos por quincena. Yo quisiera que cualquier, si puede vivir pagando el querer como yo, si puede vivir con 1.300 pesos por quincena. ¿Eh? Entonces me cansé de pedir aumento por todos los compañeros. Nunca nos echaron como perro, me la echaron siempre. Y ahí nos empezaron a marcar, porque decían que nosotros éramos delincuentes mandados por el otro intendente. Pero dejemos esa cosa a un lado. Tengo mi hermano, que está acá también conmigo, que por ir a hablar con él, por ir a hablar con él, el día domingo, me hace, me voy a hablar con el encargado, yo me llama, porque dice que tenía miedo, que yo hiciera algo, yo no voy a hacer nada. Estuve, en el momento que llegó a la carta de despido, me sentí mal. Salí a la calle como loco, que gracias a él, no terminé preso, porque yo quería que me den una respuesta, me fui a la casa de todo, que me están echando, y no hay justificativo para que me echen. Si no me pueden echar, porque ellos quieren echarme. Si yo les sirvo como empleado, aparte me están echando y están tomando gente. Estamos todos locos. Te dejaste cuenta que esto es un atropello total. Te están sacando de tu trabajo y están tomando 10 personas por detrás. Si vos no le necesitás, no tendrías que tomar más gente. Y mi hermano, y el encargado, me lo dice en la cara, lo tengo grabando, y dice, vos salvo, Rubén, que esto es una movida política. Sabés que a vos y a tus hermanos no lo quieren acá, porque están muy identificados con un partido, dos veces. Tiene un año. Está viviendo a cuatro cuadras del basural. Cada vez que se prende el basural, voló el basural, lo tiene que llevar. De urgencia, Marco Juárez, que lo tuvieron acá tres meses en encubadora, sin poder ver el padre y la madre, y tuvo un mes en Córdoba. Y cada vez que pasa eso, tiene que rajar a Córdoba acá, y necesitamos. Es nuestro único mes. Y mi hermano, ganan igual que yo. Ganan igual que yo. Se dan cuenta que mañana se descompone mi sobrino. ¿Y qué hace? Tiene que morir. Se tiene que morir porque a estas personas se les dan por dejarnos y trabajan un día para otro como si nada. Nos están discriminando, nos están quitando un derecho que tenemos, que es el derecho del trabajador. Oscar, ¿cuántas son las personas que han sido 60 días? Hasta ahora, tres. Ellos dos y yo. Tres. Pero, había 16. El día ese, el día 2 de marzo, cuando nos entramos a nosotros, había 33 decretos hechos. 33 decretos hechos, pero de los 33, 15, ya habían vuelto a ser empleados. Ahí mismo, como hicieron el decreto de asesoración, hicieron el decreto para tomarlo. Quedaban 17, que son los decretos que actualmente existen y están en cada legajo de los empleados, que son los 17 que quiere echar él. Bueno, te pido que te acerques a la mesa, Oscar, y consulto, ¿en qué etapa está lo del... ¿En juicio? No, lo del gremio que nos decía que están tratando de armar el suben... Sí, sí, ya está. Bueno, acá nos mandan ayer una resolución del ministerio... Esto, nos dieron el otro día de esa resolución, donde nos dicen que en nuestro gremio ya podemos presentar para presentar ante organismos nacionales, provinciales, municipales, judiciales o entidades bancarias. Es como gremio. Y ayer nos manda porque casualmente pasa una década, no sé cada cuánto año o nunca, nuestro expediente en el Ministerio de Trabajo de Nuestros Sindicales se perdió, desapareció. Tuvimos que hacer la reconstrucción del expediente nuevo. Y ayer casualmente llega la resolución de la doctora Otaola que fue reconstruido el expediente. Estamos a un paso de la inscripción gremial. ¿Le han iniciado juicio ustedes al intendente? Al intendente tiene denuncias penales, el intendente. Le hizo una... Mi hermano no le hizo una constancia, pero le hizo... Yo le hice denuncias penales a Basso. A Andrés Basso. ¿Por qué? ¿Por abuso de autoridad? Sí. Porque él no me podía... Porque te explico cómo es. Él me echa el 5 de octubre. Nosotros no le decimos, porque tenemos un estatuto que hay que respetar. Le decimos, él no me puede sacar de mi trabajo que sí que no porque él es un acomodado político. Es un mano derecha del intendente pero dentro de la municipalidad. Por eso es un... Nuestro estatuto dice lo siguiente. Que toda persona de planta política no tiene voz de mando. Él es persona de planta política. El de planta política sería del ejecutivo. El único del intendente pues tiene voz de mando. Pero el resto no. Entonces él lo tendría que haber echado el encargado de planta permanente. ¿Cómo no estoy yo ahora el encargado del señor Enzo Pirmatei? A mí, cuando empezamos a discutir todo eso en febrero, a mí me baja, me manda una nota, un decreto hace donde me agradece todo lo como trabajo yo pero me dice flore por todos lados. Pero al último me baja y lo nombra el encargado a este señor, a Enzo Pirmatei. Entonces, ¿qué pasa? El otro día se pusieron de acuerdo cuando hicieron la asamblea que este señor no tiene que mandar más. Que el único encargado es Enzo Pirmatei. El que corresponde que los mande ellos. Como hacía yo antes. Y ahí comienzan todos los problemas. Y nosotros, cuando yo me presenté el martes a trabajar porque fue feria el lunes. Sí. Y bueno, el encargado de Enzo Pirmatei me hace firmar la planilla. Y Andrés Basso no. Dice no, llega él a los cinco minutos después y dice no, con lo tuyo no hay marchatario, pero yo firmé la... No dice, vos no me podés echarle. Y bueno, empezó todo un ida y boeta, yo me fui a la policía de la Constancia y resulta que ahora, y se lo dijimos, ahora, ayer, anteayer me llega la carta, así me ha hecho el secretario de gobierno. O sea que, primero que hacen las cosas muy apuradas y no saben lo que están haciendo. Y segundo que, primero que te he hecho una persona, o sea que juegan con nosotros. Juegan. Y vos no podés hacer nada porque vas a la policía a hacer la denuncia, mi hermano me hace una denuncia, y dice no, al intendente, le tomaron una constancia. Fue mi hermano porque denunció a uno de que está con ellos, que lo provoca en la calle, hacer una denuncia, le dieron tres veces más los papeles. ¿Qué pasa? Si el señor André Basso, Marcelo Basso, me dijo, dice no es lo mismo, Rubén, ustedes están haciendo una lucha incompetente. Dese en cuenta que el intendente no va a poder nunca con el intendente, dice. Lo tengo grabado, dice no puede nunca con el intendente. El intendente va a hacer una denuncia y enseguida va a tener todo el apoyo de la policía. Ustedes van a hacer una denuncia y se les van a rir en la cara. O sea que nos están diciendo también que también están haciendo la autoridad la policía. Nosotros, ellos fuimos a hacer una denuncia, los otros nos pintaron los dedos. Nosotros ahora fuimos a hacer una denuncia tres veces y nos dio tres veces malos papeles. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay de raro? Porque también echaron al señor Sosa, este comisario, cuando nosotros hicimos el problema en marzo, cuando era todo mentira. Esa persona la dejaron sin trabajo por la injusticia de esta gente, por el atropello, porque son mentirosos. Son mentirosos. Los más mentirosos. El más mentiroso que tenemos en Cruz Alta es el intendente que nos está gobernando hoy en la municipal de Cruz Alta. Echó a esa pobre persona que un comisario que dijo que dio libertad de... nos dio libre para nosotros. Mentira. Comisario, ¿sabes lo que me dijo a mí? Me dijo, él quiso negociar siempre entre el intendente y nosotros el día viernes. Jamás, jamás se bajó, jamás. Y el día lunes cuando dijimos que queríamos hablar con él, dice que tenía que hacer cosas más importantes en Córdoba antes de hablar con nosotros. Pero nos vino a denunciar a Fiscalía. En vez de ir a arreglar el problema, que era salir y arreglarlo. Nada más. Y dejó a esta pobre persona sin trabajo cuando él, lo único que nos dijo a nosotros, vino el hombre y nos habló como padre de familia. Dice, no hagan nada, dice, muchachos, no, si no vamos a hacer nada. Dice, yo si los tengo que llevar detenidos los voy a llevar con lágrimas en los ojos. Porque realmente ustedes están reclamando algo, nos pueden ganar 8 pesos a la hora, dice. Y encima echalo como perro a la casa. Dice, me parece, pero no, nunca por mi hijo, yo no puedo tener más hijos, tengo un solo hijo, y si tenés no puedo tener más hijos. Por mi hijo, el que no puedo tener, jamás vino esa persona y nos dijo, muchachos, tienen zona libre, hagan lo que quieran. Jamás. Que Dios me saque lo más querido en mi vida que mi hijo. M, como dicen ellos. Nosotros somos los negros de, no tenemos, no estamos capacitados. El otro día habló en el cable de Cruz Alta cuando yo hice una nota, dice, lo que pasa es que esta gente cuando le habla de ley no entienden. Vos fijate lo que nos está diciendo. La soberbia que tiene ese tipo, soberbio, cuando fue a hacer, para hacer las elecciones, era un pollito mojado, era más bueno que, no sé, que el pan. Y ahora de repente terminó siendo lo peor que nos está pasando en Cruz Alta. Yo quisiera que se iban a hacer una encuesta a gente que lo votó, hoy se están dando cuenta a la gente que pusieron ahí arriba porque ganó por un voto castigo, nada más. Por eso ganó. Oscar, se pido, nos resumas entonces por qué han sido cesanteados ustedes y el hermano de Rosa. Ya te digo. Yo fui cesanteado por haber gritado. Por eso fui cesanteado. Yo estaba de vacaciones, estaba libre, como yo, dicen que grité, bueno, me cesanteó. Me dejó cesanteado. Al hermano de él, a Fernando Alberto lo deja sin trabajo ¿por qué? Porque el viernes, cuando lo echan a él, el hermano pasa con la señora delante de la casa del intendente, en moto, con casco. El intendente le grita. Estaba sentado afuera. Estaba sentado afuera y le grita. El chico da la vuelta, vuelve, como tenía el casco no entendió. Bueno, ahí le dijo de todo, ahí le dijo a la mujer cuando se iba a la Siafacio y le dijo ya vas a venir a pedir plata a la municipalidad genera de mierda. Textuales palabras. Son palabras del intendente. Son palabras del intendente. Y lo creo porque es así. Y mucha gente lo cree porque es así. ¿Sabés lo que hicieron la última vez que mi sobrino se estaba muriendo? La última vez lo sacó dos veces muerto de la casa a mi hermano a mi sobrino. Dos veces al hijo. Muerto, muerto. Llegó a Marco Juárez y le salvaron la vida acá. Acá le salvaron la vida. Fue mi cuñada desesperada a buscar la ambulancia en un momento de eso. ¿Sabés qué le dijo al intendente? Que él podía dar la ambulancia pero sí después iba a tener que devolver los servicios barriéndole las calles al pueblo. O sea que tenía que ir cinco o seis días a barrer las calles con un nene enfermo que tiene que tener un cuidado que no puede ni que el ventilador sin querer le dé porque tiene problemas pulmonales, coronarios, tiene un montón de problemas. Vos fijate lo que le dio. ¿Sabés qué tengo que hacer? Buscar un muerto particular y rajar para Marco Juárez porque el nene se le moría. Oscar, Rubén, queremos agradecerle la visita. Vamos a seguir de cerca el tema a ver cuáles son las implicancias que tenga esto tanto las acciones que han iniciado como con el tema. Sí, hoy le vamos a hacer una denuncia penal a la mamá del intendente que es la presidenta del consejo. Que es la que incitivó la violencia ese día. Incitivó la violencia ese día. ¿Por qué? Porque se manejan así todas las familias. Todas las familias. Quiero agradecerle al señor Juan Carlos Peta por su solidaridad con nosotros hoy que sería el del Juan Cario de la Secretaría de Marco. Sí, sí, sí. Él y la CGT. Que nos van a dar una mano se ofrecieron para ayudarlo en todo. Hoy le quiero agradecer a él especialmente. Ha quedado planteado el tema. Muchísimas gracias. Le damos muchas gracias porque en Cruz Salta al lado tenemos una emisora en la cual la señora la madre intendente habló y dijo nosotros somos delincuentes pagados por paserino y cuando fuimos a llamar para que nos den el derecho de réplica y poder descargarlo nuestro nos cerraron la puerta. Acá van a encontrar esa chance así como la encuentra cualquier funcionario municipal que quiera hablar al respecto. Señores, han sido Oscar Amato y Rubén Alberto desde Cruz Salta contando su problemática respecto de lo que ha quedado tras aquella manifestación con incidentes en el mes de marzo en Cruz Salta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!